Música Estamos esperando que nos vayan a ver Saluda guapo Hola Y quiero que vean Cómo está Yalmar con la televisión Y la verdad que parece choro Con la televisión así Miren, aquí estamos con las compras Por acá ya tenemos las colchas, el trípode Por acá yo tengo la almohada Y mi mochila la tengo atrás en los hombros Ya estamos en el carro Música Adiós internet Y hola vida, de verdad Música Solo será una noche Y vamos así bien equipados Música Hemos llegado Música 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 Y les cuento que una vez que crucé por esto me enganché la espalda y me hice un hueco con él Sí tengo miedo siento que ni entro en ese huequito Música Música Me da miedo, siento que no, no sé, es tan pequeño Yo creo que debí poner una pantalona, porque siento que estoy toda cortada Yo también, ¿por qué? Por el monte ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Estás enojada, acaso Mira, acabo de cruzar por ahí, qué miedo ¿Todo bien, mi amor? Claro Ahora tenemos que subir esto para poder llegar a la casa ¡Qué divertido! Mi masco Cuidado, te caes atrás mío, que es algo raro Oye, la verdad es que ese camino estaba mejor ¿Cuál? Este Está más energético Uy, casi me voy corriendo Estamos de vuelta en el alambre por donde fuimos la primera vez Un poquito cansados Un poquito, ya, aquí la agua Ahí está la casa Me cambié el outfit para ir al río Aunque creo que estoy brillando más que el sol, por eso quedó solar A ver, joven veterinario, explícanos qué quiere decir la vaca con esas gestas Porque es que es donde estamos en mayor territorio Porque es donde, estamos en mayor territorio Sí, está bien Saludé Estamos a punto de llegar al río Estamos a punto de llegar al río ¡Exceso! ¡Baila, baila, baila! ¡Salud! Ya nos estamos regresando Les cuento que ya el mar se quedó agarrando unas cosas Por eso no vino Y Yuli aún no viene Ella sigue en el pueblo Creo que va a venir más noche Hola Ahorita vamos a ir a ponerle sal a los pescados Porque ya los dejé limpios Para poder sazonarlos un poquito Para más tarde hacer los maitos Te siguen en Instagram Ay amor, si no te quieres ver nada tu Instagram Aburrido Aburrido tu Instagram, en serio Que me sigan en el mío Yo voy a reír Y miren aquí, vamos de regreso Aquí están unas papitas que hoy no se haya comido Estamos de vuelta en la casa Y miren los patitos Eso es felicidad Medio sueña la verdad A ver si me matamos triste Soy triste A los chicos Van a hacer palomitas No sé cómo ustedes dicen a las palomitas de maíz Pero aquí les decimos canguil Y van a hacer dulces y saladas Miren ya tenemos canguil Aunque están sin sal Sí, sí, cabrón Y que si les puse No, no, que tiene sal Está bueno Les pusieron mantequita Quedaron deliciosos Miren los pescados Destripados Limpios Limpios En escamas Con sal Y pimienta Están ahí Hasta que traigan Las uvas de lijao Vamos a verla Experto en hacer canguil A mí no me hubiera salido tan perfecto Yo soy pésima con el canguil Miren Miren canguil con caramelo Ya estoy aquí relajadita Y Leslie por allá Yo no me amo de verdad Se grabó eso Dramitas Ahí está la peli Aquí estamos comiendo Pelándolo Después de mucho tiempo Ya están los maitos Y se ven súper deliciosos Si no se usen el libro Por la porcana Porque están riquísimos Y yo hice Mayonesa Corbiche Y doritas pecanas Se acaba de ir la luz Uy Buenos días Hemos despertado felices Aquí están preparando los mochiles Ya hice la primera degustación Y 10 de 10 Y aquí estamos comiendo carvicha de ayer Orlin se despertó artístico Y con ganas de conquistar el mundo Y Jeff está Friendo los mochiles Y Lesslie La verdad creo que va a ser agüita Pero solo sirvió Este es para que calte otro Estaba en la cama Y Jesús se levantó a desayunar por los mortales Me bañé Me vestí Creo que vamos a ver una peli Estaba en la maga Acampantemente Y viene la pita Y me hizo caer todo el café Qué tontería amor Vamos a ver limones Genial Buenas Vamos a hacer arroz con queso Y huevito Para el río Les voy a mostrar Lo que están haciendo Porque también van a llevar limonada Hola Tengo ausencia Los limones que trajimos Leslie va a hacer la limonada Hola Y Orlin está jugando los limones Porque estaban con tierrita ¿Verdad? Miren ya estoy modo río Cucharitas porque vamos a ir a comer en el río Porque la noche es la noche Mi función es llevar las cucharas y los limones Mi función es llevar los vasos Hola soy Juli Mi función es llevar el jugo Muy bien Jefer Hola soy Jefer No hice el arroz Pero lo llevan por ahí Limo los limones con sal Importante Para el tequila Guiño, guiño ¿Y cuál es tu función? Mi función es llevar el arroz Si me llamo Feth ¿Cuál es tu función? Caminar Ah la patrona ¿Y el patrón? Se quedó amarrando el ganado Ya bien Muy bien Camino el río una vez más En los senderos Ya no sé qué es el pueblo Llegamos A nuestro destino La patrona se fue a ver al patrón Porque ya no podías resistir Aquí saliendo del río con frío Con ganas de tomarnos un tecito caliente Y acostarnos a dormir ¿Qué pasó? Aquí van los chiquitos Las chiquitas Y ahí viene Alex Agarrando señal La reina se metió al río Pero está más sucia Hola, chiquita ¿Estás sad o estás happy? Miren su color Parece un batido así de Oreo con leche Qué lindo Miren estos ojos Miren estos ojos Miren estos ojos Miren estos ojos Miren que la Lesslie se bañó con el shampoo del caballo ¿Cómo te sientes al bañarte con el shampoo del caballo? Bien Un cabello más radiante Se equivocó con el shampoo Te subes con clase Miren estos ojos Me queda súper claro Me queda súper claro Me queda lo rústico ¿Dónde pongo el pie? Él viene a comer lo que queda No sucede nada rústico No me encuentro el pie Y ahí oye parece que Dios mío santo Es como si lo hicieran una moto Casi Ahora es lo parado morir Me va a matar Hola Te amo Tercero intento Quinto intento Con ayuda Gracias amor por tu aporte ¿Cómo te sientes? Me siento bien ¿Cómo estás? Ahí va Orlin Eso a la primera Se siente rarísimo Amor dale Pateale la panza y corre Amor dale la panza para que se vaya a caminar Si me caigo Le giras Le giras Le giras para donde Si te empiezas a correr Le giras hacia arriba Ahí se separa para que pare Y no me salga No Si yo no me caigo Es una pendeja Vamos 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 Tercero No te pierdas la tarrina Puta madre ¡Gracias! Y aquí vamos una vez más, de regreso a la house. Ya nos vamos en medio de esta oscuridad. Miren la lunita. Saluda bebé. ¡Hola, mi hija! ¡Hola, adiós! ¡Hola, adiós! Aquí queda la pasión. Aquí voy, con las cosas. Ahí nos espera nuestro auto. Aquí vamos, amiguis, en el balde, saliendo después de varios días sin comunicados. ¡Y la gallina! ¡Leslie, hormigas! ¡No, no, yo no me gusta esa música! Ahí te da la bellaquita, la bellaquita. Canta, pellaquita, pellaquita, pellacona. ¡Llegamos al pueblo! ¡Esta es mi gente! ¡Llegamos al pueblo!